Van a hacer el descubrimiento de la placa el señor Rápido Sosa, director de Valtor el señor intendente de Duque, López Mariente la señora legisladora policial, Romina Gonzalo el secretario de los gobiernos locales de los gobiernos de la provincia de Valtor, Ernesto García el señor gerente de la sucursal, Duque, Valtor, López Mariente para estos 50 años y cuantísimo aniversario de la fundación de la sucursal Duque de Valtor señoras y señores son 50 años de esta sucursal aquí en el interior, como ves el programa de expansión de Valtor llega a todas partes el descubrimiento de la placa alusiva a los 50 años sucursal Duque el programa de expansión de 72 a su eje 32 invitamos a todas y todos a ingresar a la sucursal nos ubicamos aquí frente a este escenario preparado para el evento de hoy nos ubicamos a ingresar y compartir este momento con todos ustedes adelante invitadas invitados especiales titulares de empresas de la zona clientas y clientes sean bienvenidas sean bienvenidos a la sucursal Duque de Valtor nos invitamos a acercarse aquí frente a este escenario ingresamos todos a la sucursal nos pactamos del progreso del esfuerzo de las ganas de crecer el banco era una necesidad de ayer por 1972 ese esfuerzo se vio plasmado aquí en esta sucursal en estas ganas de crecer y de acompañar con una estructura bancaria que representa a la provincia que representa al gen cordobés ese gen progresista como muchas veces lo he escuchado decir el gobernador y que nosotros también nos sentimos parte del CSG de ganas de crecer de producir que a través del empleo genuino nos permite ver un acuerdo apujante y también un Luque pujante y eso se vio plasmado en estos 50 años de trabajo 50 años donde bueno en base a ese esfuerzo claro de los luquenses vemos como nuestra localidad la colonia como los vecinos comienzan a dar ese salto de calidad aquí el banco fue testigo y parte de ese crecimiento así que agradecerles enormemente a todo el equipo por ese trabajo a las fuerzas vivas y pensar en un Luque a 50 años vista es fundamental el apoyo de este banco es fundamental el apoyo del crecimiento que produce una entidad bancaria con ganas de acompañar es un desafío que viene y para los para los que viene de que entre todos encontremos la vuelta lo hablamos recién en la reunión de la municipalidad encontremos la vuelta a este país que queremos y este país que queremos tiene que nacer de cada uno de nosotros esta provincia que queremos también tiene que nacer de cada uno de nosotros con el esfuerzo genuino del que produce todos los días con el esfuerzo genuino de pensar en que el trabajo dignifica y darle una vuelta de rosca a este país significa generar más trabajo por lo tanto ahí nos tenemos que concentrar todos y el banco va a ser una pieza fundamental para ese crecimiento de esta Argentina que soñamos entre todos una Argentina pujante trabajadora y que existan muchas entidades bancarias como esta que puedan enojar ese progreso Luque con ese gen de progreso con ese gen de producción con ese gen de querer un poco más es parte de ese eslabón nacional y provincial y este banco es testigo de eso así que felicito nuevamente felicito a la entidad bancaria felicito su personal y seguramente desde la municipalidad de cada uno de las fuerzas vivas de esta localidad vamos a seguir acompañando en esa sinergia conjunta entre el banco las fuerzas vivas municipios cooperativas y todas las entidades que hacen este progreso de Luque vamos con un Luque más bujante más un Luque que crezca aún más y con un banco como un bancor también que acompaña el progreso felicitaciones feliz 50 años entidad bancaria bancor y todos los vecinos de Luque festejamos este momento muchísimas gracias a todos por estar acá yo voy a hacer una breve palabra así que no los voy a nombrar a todos no los hizo el productor no los hizo intendente muchísimas gracias al intendente a los funcionarios de la provincia a la prensa a la gente transcurusal y a los compañeros de trabajo con los cuales lo vemos regularmente la verdad que mirando rápidamente los números de la localidad y de la sucursal justamente pensaba y me llamaba la atención remarcar algo que mencionó el intendente que es la pujanza de esta sucursal y la pujanza de esta región que ha sido cambiando las cuentas de una localidad de al menos 100.000 habitantes o más hay más de 8.000 y 10.000 cuentas en esta sucursal lo cual es un ejemplo también y un reconocimiento para la gente y el tipo de trabajo de esta sucursal porque eso significa que se trabaja activamente con la comunidad pero también con las localidades de alrededor y bueno no solamente se ven los números de la cantidad de empresas en la cuesta corriente de los 1.200 millones de pesos en préstamos y 1.000 millones de pesos en fondeo que genera esta sucursal sino también cuando entramos acá vimos el parque industrial las empresas económicas las compañías eléctricas la verdad que es un orgullo para nosotros estar en esta localidad decir que somos el único orco con esta presencia y participar de esta filosofía que tiene que ver con el crecimiento con el progreso y con la generación de fuentes de trabajo así que muchísimas gracias a todos felicitaciones a la dotación del banco y a todos los funcionarios y empresarios que nos acompañan en un día como hoy